Cuando quieras echamos un FIFA Si? Tío, te comprometes? Lo habéis escuchado Si queréis ver un partido de FIFA contra Munir Darle like y ponedlo en los comentarios Hola a todos Charles, bienvenidos un día más a mi canal Hoy estoy aquí con Eric Hemos llamado a nuestro amigo Munir para que nos ayude En este reto, reto de circuito Hemos dicho, bueno le hemos propuesto si podía ganarnos Ya que en esto somos unas bestias, ya lo sabéis Que esto de los circuitos es lo nuestro Siempre ganamos, espectacular, increíble Y él ha dicho que puede ganarnos Pero con posibilidades Se lo hemos enseñado como se hace, ahora lo vamos a enseñar a vosotros Y Munir, esto es un vídeo especial Es un vídeo, oye, con un jugador top Así que tienes que decir likes ¿Cuántos likes crees que puede tener este vídeo? Esperemos que rompa, no? Buah, di número, di cifra Esto gracioso, pues como no lo sabes A lo mejor dices algo muy loco o dices algo muy... 200.000 200.000, 200.000 Se le ha ido un poco, se le ha ido un poco en la mano Pero eh, hay que confiar, 200.000 A mi me gusta, a mi me gusta Vale, voy a explicaros en lo que consiste el reto Estos serán dos retos Eric, explico el primero y tú el segundo Sí, pero antes me tienen que seguir en Instagram, ¿vale? Ahí también seguir en Instagram a unir, eh Es muy importante Vamos allá En el primer reto tendremos dos intentos Para hacer este circuito que veis aquí Lo más rápido posible Tendremos obstáculos que pueden restar los puntos O hacer que lo hagamos más tarde Ahora lo veréis Voy a empezarlo ya para que veáis cómo funciona esto, ¿vale? El circuito empieza tal que así Con los conos Hay que pasar de lado a lado Aquí pasamos a punir Bueno, un poco mejor Yo... Vale, aquí 1, 1, 1 Ahí me devuelven la bola Y hay que intentar canastarla en la canasta Como es lógico Primero nada Segundo intento Segundo intento La toma por culo Y ahora aquí Tengo que ir rápido a chutar Y tendré a ellos dos que me estarán molestando Si le doy a los palos de la portería grande Serán menos dos segundos Si la meto en las porterías pequeñas Menos tres segundos Si le doy al larguero, menos cinco Y importante Si la metía en la canasta También eran menos cinco segundos Bueno, pues eso ¿Le da el palo? Bueno, pero el pelotazo en la cara Me lo he llevado, ¿eh? Eso no me lo merezco La de prueba no me lo merezco Esto es un crossbar challenge de toda la vida El que antes le de al palo Chutando a la vez Vamos chutando Correcto 3, 2, 1 Bien largado Como esto es prueba No lo ha dado nadie Esto era prueba para que vierais lo que es Ahora sí que sí Empezamos con el reto ¿Te ves preparado o no? Sí ¿Te ves empezando? Tía No, empieza tú primero Empieza, empieza, empieza No le he visto cara No le he visto cara He preparado Erick, ¿estás listo? Primero los dos intentos, ¿eh? Así que preparado Lo veo fácil Lo veo fácil Siempre con mi lema Espérate Los buenos Uy, qué coño Los buenos siempre ganan 3, 2, 1 Ya Venga Mira el circuito Vale, tira bien de la primera Da el pase Perfecto Aquí puedes restar cinco segundos, Erick Primero nada Segunda bola Colócate ya, colócate ya ¡Wow! ¡Gala! ¡A no! ¡Que la has metido! ¡Que la he metido! Es muy espectacular, ¿eh? ¡Eh! Eso sí que no me lo esperaba ¿Por qué os se habla, eh? Menos cinco segundos La verdad es que ha estado muy bien Pero ha estado más que bien, ¿eh? ¡Hostia! Esto lo hemos intentado antes y no ha salido ninguna, ¿eh? Erick Mucho bajo, ¿eh? Hostia Tienes las de ganar Tienes las de ganar Correcto ¿Quién tiran, eh? Voy a tirar yo Voy a tirar yo ¿Tiras tú? Vale, va La me dio la canasta, ¿eh? A ver, yo sé que eso no Pero el larguero Hay que intentarlo Venga Una Vamos, chavales Dos Y tres Vamos ¡Oh, qué zurda! ¡Buah! ¡Qué pasada! ¡Paso ahí! ¡Toma! La necesito ¡Chilena! Vale, dame otra ¡Otra! ¡No! ¡Buah! ¡Ah, está muy bien! La calidad es de... ¡Ah, está espectacular! Yo he intentado hacerlo rápido No ha hecho una... He hecho una vergüenza Pero me queda un intento Te toca a ti ahora, ¿eh? Muy bien Lo vas a hacer mejor que yo Eso sí, ¿no? No sé, ¿eh? ¡Uff! ¡Hostia! ¡Uff! ¡Nubitativo! No sé, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado Que le llego a dar al larguero Y voy el primero, ¿eh? Que tampoco ha sido tan mal Ganasta y larguero Con eso Te necesitamos el día Vamos, pa Vale, esto parece que lo ha hecho medianamente bien Se le ve otro control, ¿eh? Vale, primera ¡Uff! ¡No! ¡Eh! ¡No, que no, no! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No, que no, eh! ¡Vale, vale, vale! ¡Eh, nos ha engañado, eh! ¡Eh, ha hecho el esquivo, eh! ¡Eh, eso ha sido muy buena, eh! ¡No, que no, no! ¡No, que no, no! Tiempo es el que menos lo ha hecho Pero, claro Pero, claro, Erick ha hecho... ¡Pero sigo ganando! ¡Mira, Armando! El lema ¡Uy, qué jayo! Erick, que empiezas tú otra vez ¿Cómo te vienes? Lo veo que lo voy a hacer mejor, incluso Fácil ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ya! ¡Guau, guau, guau! ¡Qué calidad! ¡Oh! ¿Eso qué es? ¡Esto! ¡Vada! ¡Uff! ¡Uff! ¡Nada! ¡Ay, pago! ¡Tirale! ¡Vamooo! ¡Vamooo! ¡No! ¡Oh! ¡Qué foca, tío! ¡80 kilos de encima, tío! ¡Oh! ¡Me pisan a mano! ¿Cuánto ha hecho? Está horrible, ¿verdad? ¡No! 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 ¡La bola! ¡No! ¡La bola la había dado! ¡La bola! ¡El bar! ¡El bar! ¡El bar! ¡El bar por fútbol! ¡El bar! ¡El bar por fútbol! nueve ochenta va ganando pero es muy bien eso es tan fácil como coger la pelota y mandarla al carrer mínimo que no me deja ni chutar que miedo ha habido mínimo tienes que hacer algo que va a ser perdiendo la carita no he visto todo si eso no es legal le toca te toca a ti ahora a lo mejor no ves la bola tampoco a lo mejor no te sale tan bien como esperas tú crees que lo estás haciendo muy bien pero a lo mejor no es el pase nada otro prepárate eric no el balón no, no, por la línea tiempo, tiempo quince quince te he hecho la psicológica vamos no quiero decir nada pero mínimo tenia que hacer un punto de algo no he hecho nada chavales se ha ganado demuestramelo en este segundo reto demuestramelo segundo reto larguero te la llevas segundo reto, este primero vosotros me lo comentáis yo creo que he ganado además me han tirado la bola yo digo que si no le doy el primer chute le doy el segundo clarísimo pero el primero creo que va a ir directo tengo la medida yo creo que le doy los dos o sea, baja aquí flipas nada que ver pero bueno vale tres dos uno quince el segundo si, si, es el primero primero ganas si, si no, no, no ay primero ay ay no, ay vamos, hasta el segundo vamos, hasta el segundo perdón, bajo, bajo no, sigo primero los tordos, los tordos eric, mirale quien ha ganado el reto la táctica de la tableta no ha funcionado mira, campeones seguidnos en instagram, los mas guapos los folletis x, muchísimas gracias por venir espero que te lo hayas pasado bien eric hoy no ha sido tu día no pasa nada yo veo un desempate desempate hemos quedado cada uno yo veo un desempate entre nosotros, uno rápido vamos a chutar un penalti a cada uno si yo fallo ahora quedo eliminado si el mete, sigue la ronda y así hasta que quede uno y se ha ganado definitivo punto empiezo que vacile muy fácil muy fácil muy fácil ahora voy yo o no? se mete el quien gane de aquí gana definitivo ya te lo dedico chavales nooo vamos muy fácil no pasa nada no pasa nada he ganado los dos primeros retos puedo vivir con ellos estamos activados hola como ha querido te lo ha parado como ha querido hola tío que fuerte me parece me ha ganado ya no? no tienes que meter te voy a parar esta la revancha mira te digo si quieres donde te la tiro y todo uuuh díselo bye aquí hasta otro ratito jajajaja esa hace trampa ha ganado ha ganado ya ahora si que ha ganado ahora si que si nos despedimos muchas gracias Munir en serio por estar aquí con nosotros así de reyte un rato también gracias a adidas por dejarnos las team mode para probar y las pelotas y el campo y todo y dejar que Munir venga también con nosotros un abrazo enorme espero que os haya gustado el vídeo hasta otra ahí adios chavales Munir me ha dicho que juega al fifa sabes perfectamente la carta que tienes este año has hecho un año que flipas con el alaves que carta crees que vas a tener el nuevo fifa que carta crees que te mereces di numero mojate mojate en esas cosas no me quiero mojar va yo le meto 79 yo 80 80 yo 79 y de ritmo mínimo 85 chute 75 que bien de golpeo hombre por eso cuando quiera echamos un fifa si? te compromete lo habéis escuchado si quieres ver un partido de fifa contra Munir darle like y ponerlo en los comentarios baja aquí flipas ahí 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 o no ahí un